El grupo estable de investigación sobre los fundamentos antropológicos de la historia nace en la Universidad Francesca de Vitoria respondiendo a una necesidad práctica. Nuestra universidad estaba convencida desde su nacimiento que tenía que ofertar algo más que una mera cualificación profesional a sus alumnos. Con independencia de que estos estudiaran periodismo, medicina o el derecho, había que ofrecerles una formación humanística. Y dentro de esa formación humanística también fue evidente casi desde el primer momento que la historia no podía estar ausente. El problema es que a partir de este acuerdo todo lo demás eran dificultades y dudas y cuestiones. Teníamos que preguntarnos qué era la historia y teníamos que preguntarnos cómo enseñar historia a alumnos que vocacionalmente no estaban llamados a estudiar semejante disciplina. Cómo enseñar la historia a un médico o a un estudiante de comunicación audiovisual. De esta forma se constituyó un pequeño grupo, en principio éramos siete personas, ahora somos doce, doce profesores, cinco ellos historiadores, si mi memoria no me falla y espero que nadie se enfade, hay dos filósofos, dos periodistas, una doctora en economía y otra en medicina. Entonces es un grupo heterogéneo que se ve enfrentados a la misma necesidad, enseñar historia a esos alumnos. Cada uno de nosotros se dedica a una actividad distinta, pues hay especialistas en Compañía de Jesús, hay especialistas en Guerra Civil, hay algún especialista en cuestiones de pensamiento político, desarrollo del liberalismo, etc. Y no hemos detenido ninguna de estas actividades, cada uno sigue desarrollando su investigación en su campo. Entonces, ¿qué es lo que realmente hace el grupo de investigación sobre los fundamentos antropológicos de la historia? Aunque no quede muy bien decirlo así, nos reunimos a charlar, a discutir, a conversar, nos contamos qué leemos, nos contamos qué estamos estudiando y nos contamos qué hacemos en nuestras aulas, con la intención de, en un futuro, pues esperamos que no muy lejano, poder responder satisfactoriamente a cómo enseñar esta disciplina a esos alumnos. ¿Qué hemos concluido aproximadamente, o qué estamos hoy más o menos convencidos? Estamos convencidos de que nuestra disciplina no puede ser, para un médico, por ejemplo, un mero desarrollo o el mero esfuerzo por completar la cultura general. Lo que el bachillerato, lo que la secundaria o lo que su actividad normal no le ha proporcionado, no se lo puede proporcionar una asignatura anual, cuatrimestral, ni cosa parecida. Nuestro objetivo tiene que ser otro. Nuestro objetivo es convencer a nuestros alumnos, transmitir a nuestros alumnos el sentido mismo de la historia, su utilidad, la función que la libertad juega en ella, la importancia que puede tener para su formación personal, para su formación profesional, para su vida diaria. Nos sentiríamos satisfechos, nos sentiríamos hombres de éxito, si al acabar un curso nuestros alumnos, o muchos de ellos, o algunos de ellos incluso, pues pudieran pensar que la historia sirve para algo. Hay una cuestión llamativa, que es que cualquier alumno, desde el principio de sus estudios, desde el primero, desde el segundo, desde que ha empezado la educación infantil, se enfrenta a dos disciplinas, a tres quizás, las matemáticas, la lengua y la historia, se llame como se llame en los niveles inferiores de la enseñanza. Y llega a los 18 años, llega a los 20 años, llega a la universidad, y todo el mundo sabe lo que son las matemáticas, todo el mundo sabe lo que es la lengua, lo explicará, mejor o peor, pero la inmensa mayoría de ellos no saben qué es la historia. Entonces, nuestro objetivo es transmitirles qué es, transmitirles para qué sirve, y transmitirles qué útiles le puede resultar. Y para eso tenemos que detenernos a pensar qué es la historia, cómo enseñarla, cómo poner en relación nuestras investigaciones concretas con esta actividad, y eso es en el fondo lo que hacemos estos 12 profesores en el Grupo Estable de Investigación sobre los Fundamentos Antropológicos de la Historia.